Hola, hola querida gente grande. Pero bueno, ya estamos en diciembre, mañana mismo hay que empezar a armar el arbolito y el pesebre, preparándonos con espíritu festivo para la Navidad, celebrando el nacimiento de Jesús. A propósito de ello, la Navidad ya comenzó en Leandro en Alem. Ayer comenzaron las celebraciones que tienen un prestigio nacional. Veamos cómo se anunciaba y también algunas imágenes de nuestros archivos sobre lo sucedido en años anteriores. Y la verdad que acá se involucran todos los colegios, la religiosa, no hay definición de creos religiosos, es el Estado Provincial y el Estado Municipal. Pero esta gente re, re, re talentosa que pone año a año más alto el nivel de la fiesta. La verdad que si ustedes lo vieran a los chicos de los colegios, haciendo muñecos, soldando, todo gratuitamente, obviamente que lo hacen, haciendo maquetas hasta de las ruinas de San Ignacio, todo algo que después en el parque temático se luce todo. Así que la verdad que es una fiesta que se ve en la mano de Dios y que es muy importante para el turismo religioso de la provincia de Misiones. Los esperamos a todos que nos visiten en Leandro en Alem. Va a ser una fiesta especial, como todos los años, fenomenal. Vamos a tener... ya empezamos porque hace unos meses hemos lanzado el concurso de cuentos navideños donde han participado este año con un tinte especial. Lo largamos a nivel nacional. Recibimos muchísimos cuentos, muchísimos de todo el país, de Río Negro, de Córdoba, de Corrientes, de Chaco, de Mendoza. La verdad que fue una convocatoria amplísima y felices de la cantidad de cuentos que hemos recibido. El segundo fin de semana se harán entrega de los premios correspondientes. La fiesta la verdad que es única en todo el país. Nosotros les invitamos a todos los misioneros, más que nada, a que conozcan lo que es nuestro, que conozcan una fiesta que está realizada por gente de Misiones, por gente de Alem, pues con todos los credos, como bien se decía, unidos en una sola, en un solo fin, que es alabar en este caso a nuestro niño Jesús. El sábado traemos una obra que yo se les recomiendo que no se la pierdan. Es un gran show musical de Carlos Paz que viene a recrear en un gran show musical todo lo que fue la vida de Mercedes Sosa. Es un espectáculo imperdible cuyos vocalistas son más de 25 personas en escena, fueron los finalistas de algunos de los grandes realities de la televisión nacional. Y esa noche cierra Jairo. El sábado tenemos el encuentro, el domingo, perdón, tenemos el encuentro de orquestas infantos juveniles que es un clásico. Y el otro fin de semana, el viernes, tenemos números provinciales. El sábado el gran homenaje al Chango Paziu con artistas locales, Pamela Yala, José Loshua, Los Núñez y Fabián Mesa. Y el domingo cerramos con el festival de música pop y rock cristiana para todos los gustos. ¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando la gente de Alem? Es una muy buena pregunta que siempre digo que trabajamos durante todo el año, los 12 meses, porque en realidad cuando se sacan los adornos de la calle, comenzamos en los talleres nuevamente y se planifica durante el mes de febrero y a partir del 1 de marzo los talleres de la fiesta empiezan a trabajar. Con las escuelas, con los adultos mayores, por supuesto con las iglesias y es un trabajo de todo el año, no solamente para embellecer la ciudad, sino para armar los vestuarios, las carrozas, las muestras, los pesebres que se fabrican en nuestros talleres. Es decir, es un trabajo que excede solamente el marco decorativo, que es mucho más amplio, que tiene que ver con un conjunto de elementos que hacen, como yo decía, de esta celebración algo único a país. Desde el relanzamiento de la fiesta, más de 650.000 personas pasaron por la fiesta desde el año 2011 hasta ahora. Eso habla del éxito y la convocatoria de la fiesta, estamos muy felices por ello. La gente no tiene excusas para no ir a visitar Alem porque de los seis días, cuatro son gratuitos y solamente se abona una entrada mínima los dos sábados, el sábado 7 y el sábado 14 de diciembre para mayores de 12 años, 150 pesos, que es una entrada muy, muy accesible. Y todo esto es posible gracias al apoyo del municipio y de la provincia. Así que no se lo pierdan, los esperamos en Alem con todo lo que tenemos. En el predio de 4,5 hectáreas que ocupa la sede permanente de la fiesta, se desarrollan múltiples actividades. Existen muestras temáticas que nos permiten hacer un repaso por el Antiguo y el Nuevo Testamento. También una muestra de pesebres única en su estilo en nuestro país, donde hay más de 300 piezas que rememoran el nacimiento de Jesús en los distintos continentes. Y dentro de ese mismo parque temático hay dos lugares referidos al Papá Noel. Pero en este caso, este Papá Noel nuestro tiene una vuelta de tuerca porque es un Papá Noel inmigrante que se vino a vivir aquí a Misiones y se adaptó a nuestras costumbres. Entonces ya no usa esas pesadas ropas europeas, sino que ha cambiado su indumentaria y también se ha acostumbrado a tomar mate y tereré. Hola gente linda, soy el Papá Noel Misionero. Ya estoy acá, instalado en la casita, esperándolos a todos ustedes a que vengan a disfrutar de la fiesta nacional de la Navidad del Litoral. El 6, 7 y 8 de diciembre, 13, 14 y 15. Dos fines de semana fabulosos que no se lo pueden perder. Vengan a celebrar junto a toda la familia lo más grande que tenemos y lo que celebramos que es el nacimiento del Niño Dios. Los esperamos a todos en la fiesta nacional de la Navidad acá en Leandro de Nalén. ¡Nos vemos! El Intendente Joaquín Lozada al término de su gestión prácticamente en esta semana que termina, desarrolló diversas actividades vinculadas con adultos mayores. Una de estas fue en la Chacra 32-33. donde el Intendente cerró las actividades que desarrollan adultos mayores allí en un programa que se denomina Energía Positiva y que reemplazó a uno denominado Bien Activo, que era patrocinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Como terminó ese programa, el municipio, por decisión del Intendente, decidió continuar con algo similar cambiándole el nombre naturalmente. Así que, Energía Positiva, ahí vamos. Un aplauso a todos los que vinieron hoy. A la señora Graciela, a la secretaria Mauricio Magniore, a la directora de San Audia y González también, que muchas gracias por haber venido y haber presentado nuestro trabajo, que nosotros venimos haciendo todo este proyecto durante todo lo que duró y bueno muy agradecido de mi parte y también de parte de mi equipo y la verdad que les pido un fuerte aplauso porque este grupo le ha dado a todos muy venidos siempre está presente con la razón la verdad Drop the beast Firm... 6, 1, 1 6, 2, 1 1 Dianos Light ¡Aplausos! Quería pasar un ratito por lo menos para decirle gracias Gracias por seguir disfrutando la vida Son un gran ejemplo para todos nosotros Salud a Graciela, que ha sido una gran secretaria de adultos mayores La primera, la mejor secretaria que tuvo en la historia de la ciudad de Posada Y también agradecerle a todo el equipo de gente grande que nos está transmitiendo Así nos miramos el sábado Y lo que siempre le digo a todo el equipo, muchísimas gracias por estos cuatro años de esfuerzo, de trabajo y de dedicación Para algo que ustedes saben que yo quiero y valoro mucho, que son a los adultos mayores Y siempre pensar que tenemos, vamos a tener siempre más desafíos Y ustedes son el motor que nos mueve a nosotros a seguir pensando en aquellas cosas que tienen que ver, como siempre yo digo Hacer cosas para estar feliz Así que bueno, felicitaciones a cada uno de ustedes, profe, de 10 La próxima me engancho yo Saludita, felicidad, todo el mundo Y también en los últimos días el municipio de Posada se entregó casi 5.000 tableras O tablets para adultos mayores Una de estas entregas se concretó en el Camp 33 Conocido como Rocamora Ahí estuvimos también, por supuesto Si no nos vemos, muchas felicidades, gran navidad con los seres queridos Siempre digo lo mismo, si podemos en nuestra casa y sabemos que hay un vecino que está solo Invitémosle para que comparta Ahí probablemente multiplicar el par, siempre está bueno y en ese momento más todavía Ojalá lo pasemos en familia Y que el 2020 sea gigantescamente hermoso para cada uno de ustedes Los quiero mucho, muchas gracias Gracias ¡Gracias! Les comento que el día 11 de diciembre, Día Nacional del Tango Va a haber un evento muy particular en pleno centro En la calle San Lorenzo Entre La Rioja y Entre Ríos Frente a Cábala Se va a cortar el tránsito por primera vez que les dio la historia Para celebrar el Día del Tango No se olviden, el día 11 de diciembre, falta muy poquito En la calle San Lorenzo, Entre La Rioja y Entre Ríos Cábala, en la vía pública Para todo el público, la celebración del Día del Tango Y a propósito de conmemoraciones El próximo día 13, es un viernes La institución más querida por nosotros Porque nos brinda un gran apoyo que es Azcure Pen Va a estar despidiendo el año con una gran cena Así nos comentaban sus directivos Sí, buenos días En primer término quiero agradecer la presencia de gente grande Que siempre nos acompaña para cada evento que realizamos en esta institución En función de ello, queremos comentarles que el próximo viernes 13 de diciembre A las 21 horas Haremos la fiesta de fin de año Donde se hará una hermosa cena Con un conjunto musical Y otro tipo de actividades Donde se comentará Y se planteará Más allá del fin de año Todos los eventos y actividades que se han desarrollado Durante todo el curso de todo este año Esperamos que podamos Tener que contar con la presencia De mucha gente Que siempre nos acompañan Y algunos más Así que queda abierta la invitación Para todos aquellos que quieran concurrir Serán siempre Bienvenidos a esta casa Ahora la coordinadora Rosa Faría Le va a dar los detalles De cómo va a ser el evento Bueno, muy bien Rosita Te escuchamos Buenos días a todos Por supuesto La invitación a la cena Con la cual decidimos cerrar el año en Azcure Pen Que este año en realidad Lo pusimos un poquito más tarde Que los años anteriores Pero por una cuestión de organización Más que nada de la gente Y por presentarles algo diferente Ya sea en el menú Como en el desarrollo de la fiesta Esta vez van a haber una cena Con otras comidas Va a ser mi teltoné Va a ser pernil Vamos a tener una entrada Sorteo con las entradas Y a su vez Sorteo de dos canastas Una navideña Y otra familiar Así que este Y muy buena música Como siempre Buena compañía Vamos a brindar Porque el próximo año Estemos de vuelta Celebrando Un aniversario más Una finalización de año más Con todo el éxito Que realmente tuvimos este año Sobre todo Por la presencia De la gente Que nos ha acompañado Durante todos estos años Y que aún sigue acompañándonos Así que De todas maneras Ustedes Tanto Lidia Alejandro Como todo el equipo Han cumplido En todo este ciclo Un papel fundamental Para todas En todas las actividades Que hemos desarrollado Porque siempre Están al tanto Y siempre están Promocionando Las actividades Que realizamos Así que De todas De más Está decirle Agradecidos Muchísimo En nombre De la comisión Directiva A todo El programa De gente Grande Todos los que Integran Este programa Bueno Rosita Para terminar ¿Qué esperas Para el año que viene? Realmente Continuar Por lo menos En la misma Medida Que hemos tenido Este año Y a su vez Incrementar La gente Que concurre A esta institución Teniendo en cuenta Que las puertas De esta institución Siempre han estado Abiertas Para todos Aquellos Que son jubilados Nacionales Provinciales Cualquier adulto Mayor Que quiera Venir A esta institución Tiene las puertas Abiertas Tanto como Aquellos que están En vía De serlo O sea La institución Permanece Abierta A toda La comunidad Y en esa Y esa fue Una de las finalidades Precisamente De los fundadores Que sea Un permanente Servicio A la comunidad Y en eso Yo creo que Las distintas Comisiones Directivas Que se han sucedido A lo largo De más de 70 años Han continuado Con esa finalidad Con ese objetivo Así que Esperemos El año que viene La gente A todos aquellos Que quieran Unirse A nuestro grupo A participar Aunque bueno Sea venir a charlar Tomar un mate Cambiar opiniones Ver Estar Acá Esta institución Las puertas Están abiertas Así que Esa es nuestra Nuestra esperanza De poder Sumar Tanto adultos mayores Como aquellos Que no son Todavía adultos mayores Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por estar siempre Junto con nosotros Un buen año También para ustedes Y los esperamos Lógicamente En esta fiesta Por supuesto Hace mucho tiempo Venimos hablando De esto Que es para nosotros Un gran adelanto La constitución Del parlamento mayor En la ciudad Del dorado Funciona A nivel municipal Naturalmente Y en el consejo Deliberante Nosotros estuvimos Cuando se produjo El anuncio El lanzamiento Y ahora Ya están funcionando Y como es un tema Muy importante Vamos a destinarle Varios programas Seguramente A esta primera sesión Así que Comenzamos Con la primera entrega Damos inicio Al parlamento De adultos mayores Invitamos A la señora Menchora Aizar la bandera Parlamento Municipal De adultos mayores 2019 Listado de expediente De ingresos A sesión Expediente Número 001 Del 2019 Parlamento De adultos mayores Grupo Yavoray Eleva proyecto Que solicita Al DEM Que a través Del área Que corresponda Se proceda A la colocación De asientos En los refugios Peatonales Ubicados En la calle Saavedra Lamas Del barrio Florida Expediente Número 2 Parlamento De adultos mayores Grupo Vecinos Del río De Paraná Eleva proyecto Que crea Que crea Paradas De colectivos Sobre la calle República Argentina Del kilómetro 2 Y se realicen Las demarcaciones Correspondientes Expediente Número 3 Parlamento De adultos mayores Grupo Alegría Eleva proyecto Que solicitan Al DEM Que a través Del área Que corresponda Realice Campaña De concientización Difundiendo De la ordenanza Número 179 Barra 18 Que crea El programa Sede De asientos Al adulto mayor Expediente Número 4 Parlamento Adulto mayor Grupo Colibri Eleva proyecto Que solicitan Al DEM Habilite Un espacio Físico Municipal Para dictar Talleres De oficio Para jóvenes De la ciudad Expediente Número 5 Parlamento De adulto mayor Grupo Abuelos Con estilo Eleva proyecto Que solicita Al PAMI Cede El Dorado Que remita Mensualmente A la dirección De adulto mayor De la municipalidad Del Dorado Información Actualizada De los beneficios Que esa Institución Prestes A sus afiliados Expediente Número 6 Parlamento De adulto mayor Grupo San Cayetano Eleva Proyecto Y solicita Al DEM Que a través Del área Que corresponda Realice Las gestiones Para la construcción De un quincho En el espacio Verde En el barrio El Tucán Expediente Número 7 El Parlamento Adulto mayor Grupo San Cayetano Eleva Proyecto Que crea Una parada De colectivos De transporte Urbano De pasajeros Sobre la calle Setterman Intersección Con la calle Gobierno Julio Arrechea Del barrio San Cayetano Santa Catalina Expediente Número 8 Parlamento De adulto mayor Grupo Colores Del arco iris Eleva Proyecto Que solicitan Alden Realice Gestiones Ante el Banco Macro Sociedad Anónima Para la instalación De un cajero Automático En las zonas Del kilómetro 11 De la ciudad Expediente Número 9 Parlamento Alden Que sume Espacios De servicio Para adultos Mayores A fin De promover La integración Social Cultural Y laboral Expediente Número 10 El Parlamento De adulto mayor Grupo Colores Del arco iris Eleva Un proyecto Que solicita La gestión Ante el hospital Samic Del dorado Para que disponga De atención Diferenciada Y preferencial Para los adultos Mayor Expediente Número 11 El Parlamento De adultos Mayor Grupo Colores Del arco iris Eleva Proyecto Que dispone La atención Prioritaria A los adultos Mayores En todos Los estamentos Públicos Municipales Y privados De la ciudad Expediente Número 12 El Parlamento De adultos Mayor Eleva Proyecto Que solicita Alden Que a través Del SOPS Procesa A la reparación De vereda A lo largo De la avenida San Martín Según lo establece La ordenanza Número 012 Barra 2016 Expediente Número 13 El Parlamento De adultos Mayor Grupo 8 Diciembre Eleva Proyecto Que solicitan Alden Que eleve La posibilidad De destinar Un espacio Para que funcione La oficina De la ciudad De adulto Mayor Del cuidado Del adulto Mayor Expediente Número 14 El Parlamento De adultos Mayor Grupos Vecinos Del río De Paraná Eleva Proyecto Que solicitan Alden Que a través Del área Que corresponda Realice La reparación Y ampliación Del refugio Peatonal Ubicado Sobre la calle República Argentina Intersección Con calle Rodolfo Degener Del barrio Georgia Aprobada Se dará lectura Al proyecto De declaración Presentado Por el diputado Doctor Oscar Alarcón Y el doctor Martín Cecino La cámara De representantes De la provincia De misiones Declara Primero De interés Provincial La primera edición Del parlamento De adulto Mayor Que se realizará En el 27 De noviembre Del año En curso En el consejo Deliberante De la ciudad Del dorado Segundo Remitir copia Al poder Ejecutivo Al consejo Deliberante De la ciudad Del dorado Y a la dirección De adulto Mayor De la ciudad Del dorado Bueno Fundamento El parlamento De adulto Mayor Que se Secionará Por primera vez En el día De hoy En la localidad Del dorado Es un espacio En donde Los adultos Mayores Podrán Después de Una ardua Búsqueda Por la participación Expresar Sus ideas Promover Experiencia Y necesidades De los distintos Grupos Defender La propuesta Y proyectos Que anteriormente Eran presentados Por concejal Adulto Mayor El gran Entusiasmo De los adultos Mayores Ha posibilitado El tratamiento Del parlamento En el consejo Deliberante De la ciudad Del dorado Y a partir De hoy Será Realidad Y tendrá La posibilidad De representar A los diferentes Grupos Enriqueciendo No sólo No sólo Los valores De la integridad Y convivencia Sino también Aportar Conocimiento Y experiencia Que darán valor A la estructura Del consejo Deliberante Ya que Atenderá Las diferentes Problemáticas Inherente Al funcionamiento Y mejoramiento De la Localidad Del dorado Los objetivos De este Parlamento Son Promover El intercambio De ideas Experiencia Y necesidades Entre los grupos Representados B Facilitar Un ámbito De debate E integración Permanente Entre los adultos Mayores Y el poder Legislativo Municipal C Trabajar En políticas De estado Que involucren A los adultos Mayores Garantizando La igualdad De oportunidades Sin duda Es una gran Alegría Para toda La comunidad Eldoradense Que los adultos Mayores Ocupen Una banca Como concejal Para debatir Proyectos Que mejoren La calidad De vida En ese sector Poblacional Además Es un avance En materia De inclusión Que asegura Y brinda El empoderamiento De este grupo Etario Ya que Tienen mucho Que aportar Y no solo A su situación Como sector De la sociedad Sino como ciudadanos Que puedan aportar Conocimiento Experiencia Para ponerlo A disposición A sus pares Y a la población En general La oportunidad De participar En la vida Política Constituye Una gran Y fundamental De lo que significa Vivir en una sociedad Democrática Y estoy convencido De que las Iniciativas Surgidas Del Parlamento De Adultos Mayor Contribuirá Enriquecer El acervo Normativo Del Poder Legislativo Municipal Hasta aquí Llegamos Que hay gente Grande Con este programa Mañana Estamos todos Preparándonos Para celebrar Esta construcción De El arbolito Y por supuesto Nuestro querido Pesebre Que tenemos Este espíritu cristiano Y queremos celebrar La Navidad En familia Así que Ya saben Ustedes Tengan un lindo Fin de semana Un domingo Espectacular Y éxitos ¡Shh! ¡Shh!